Nosotros somos el equipo 3 y estamos conformados por García Pérez Jimena Jamil, López Ángeles Geder Yamilé, Olivo Mendoza Leslie Alín, Donis Lule Ailín Sofía, Zúñiga Aguilar Gabriela, y bueno nosotros vamos a exponer e-commerce. Siguiente, por favor. ¿Qué es e-commerce? Es la distribución, venta, compra, marketing y suministro de la información de productos o servicios a través de internet. Esa principal punto en el que se conectan estas ventas son las tiendas online y esto es aquellas páginas web desde las cuales se puede complementar la compra de productos o servicios. A través de internet. Bueno, un poco de la historia. Es que el comercio electrónico se vio en Estados Unidos y por 1920, varias empresas mayoristas comenzaron a hacer la venta de productos a través de catálogos, esto implicaba a los clientes que tenían la posibilidad de escoger los productos a comprar a sus casas en consulta con su familia. Podían hacer comparaciones para decidir cuál producto adquirir. Los catálogos incluían fotos y encargados de elaboración de estos folletos. Colocaban la información suficiente como para que el usuario pudiera decidir con toda la propiedad de la compra. Bueno, ahora yo les voy a comentar algunos tipos de comercio electrónico que es Business to Business, Business to Consumer, Business to Employee, Business to Administration y Consumer to Consumer y Government to Consumer. Y bueno, mis compañeros les van a platicar un poquito de ellos. Business to Consumer o Negocio a Cliente se trata de las empresas vendedoras que realizan sus operaciones de venta directamente para cliente. Así, muchos grandes distribuidores utilizan su portal para sus ventas a través de internet. Este tipo de comercio electrónico facilita a las grandes y pequeñas empresas para que muestren directamente a sus clientes sus catálogos y vender en línea. Los clientes pueden acceder a la información de los productos sin la necesidad de intermediarios. Y una gran ventaja de hecho de los precios que se encuentran actualizados. Un ejemplo de esto sería Amazon, en el que se pueden encontrar millones de títulos de libros para hacer la compra en línea. Algunas ventajas se encuentran en el hecho de los clientes tienen mayor orientación para poder hacer las compras de libertad, para poder elegir el momento y el lugar de la transición. Realizar la comparación de precios y poder pagar con tarjetas de crédito. Business to business, que es negocio a negocio. Este tipo de comercio electrónico se da cuando una empresa intercambia sus productos o servicios con otra empresa. Para este efecto se deben de instalar programas computacionales tanto en un servidor de internet como en las empresas que realizan el intercambio. Muchas empresas utilizan sus tipos de sitios web y los proveedores pueden trabajar con sus clientes mostrándoles su inventario, que incluye los precios especiales para las empresas con las que tratan. Facilitando así la toma de decisión para realizar la compra. Algunos ejemplos es General Service Administration, que es la rama de compras de gobierno federal estadounidense que creó un sistema llamado GSA, que permite que dependencias federales compran todo a través de un sitio web. El sitio presenta 220 mil productos y tramita 12 millones de ventas anuales. Al utilizar la web, las dependencias pueden ver todas las opciones de compra y toma de decisiones con base al precio y la entrega. Siguiente, por favor. Quería comentar sobre otro tipo de comercio digital, que es business to administration. Aquí es un modelo en donde las entidades prestan un servicio de administración pública a las empresas. Esto va a facilitar que algunos servicios puedan ser llevados de mejor manera, como pueden ser fiscales, de seguridad social, de empleo, paga de tasas e impuestos, gestión documental, entre otras. Este modelo de comercio digital facilita las áreas que necesiten cubrir la administración en el ámbito digital, como puede ser la agencia tributaria, de seguridad social y de ayuntamientos. La relación que guarda este tipo de administración con la empresa, pues es un modelo donde se presta un servicio de administración pública para que puedan ser llevados a cabo documentación a través de portales de mayor transparencia para los entes públicos y pues de esta manera se puedan llevar mejor las relaciones administrativas y comerciales que se encuentren entre las empresas del país. Bueno, algunos de los beneficios es que tienen un ahorro considerable de tiempo, ya que se puede hacer todo de manera digital. Se pueden descargar formularios, modelos, procedimientos administrativos que pueden estar al alcance de cualquier trabajador o cualquier persona, incluso si desea hacer de su conocimiento. También otro ventaja es que están disponibles las 24 horas del día y la información siempre está actualizada. Siguiente. Otro tipo de comercio es Business to Employee. Y bueno, esta es la relación comercial entre la misma empresa y sus colaboradores a través de una plataforma interna. Esto quiere decir que la empresa le va a brindar al trabajador una plataforma que es 100% diseñada para el trabajo que él vaya a realizar en la organización. Y bueno, esta se usa solamente interna, de manera interna entre la empresa y es para el uso de los trabajadores para que ellos puedan hacer con mayor facilidad sus tareas, tengan un elemento digital a su alcance. Y bueno, muchos negocios aprovechan este tipo de e-commerce para motivar al trabajador y fidelizarlo con la empresa. También podemos decir que sus beneficios es que tiene menores costos, que también se puede crear una formación y capacitación de los empleados en línea. La información interna puede ser buscada más fácilmente a través de estas plataformas. También se pueden hacer equipos de colaboración digital que se pueden encontrar en la web. Y bueno, pues ya sería todo. Siguiente, por favor. Ahora hablaremos sobre Administration to Consumer. Son transacciones digitales entre la administración y los consumidores finales. Y su objetivo es hacer más accesibles y más fáciles las gestiones en la administración pública a través de las nuevas tecnologías. Siguiente, por favor. Algunos ejemplos de este tipo de comercio electrónico es la enseñanza a distancia, gestiones de seguridad en línea, solicitud de empleos, generación de citas, por ejemplo, citas médicas. Y bueno, estos ejemplos son de Administration to Consumer porque se relacionan directamente con la administración. Siguiente, por favor. Ahora hablaremos de Consumer to Consumer. Es el comercio electrónico entre consumidores donde uno actúa como vendedor y otro actúa como el comprador utilizando una plataforma digital como intermediario. Y bueno, pueden ser productos de segunda mano o productos nuevos. Y los consumidores que actúan como vendedores son quienes establecen el precio. Siguiente, por favor. Los beneficios de este tipo de comercio es que podemos negociar con productos que se pueden reutilizar, podemos expandir el mercado, hacer compras a un menor precio, reducir los costos de gestión y publicidad, lograr un mayor alcance y ofrecer productos y servicios de manera fácil y rápida. Siguiente, por favor. Algunos ejemplos de este tipo de comercio es Amazon, Mercado Libre, eBay, Alibaba. Y bueno, en estas plataformas los usuarios pueden vender sus productos a otros usuarios y la plataforma les cobra una comisión. Ahora, Government to Consumer. Es cuando un gobierno, ya sea municipal, federal o estatal, permite que los ciudadanos realicen sus trámites en línea mediante un portal web. Los beneficios de este tipo de comercio es que, bueno, tenemos acceso fácil a la información, los trámites son más rápidos y por lo tanto ahorramos tiempo. El respaldo electrónico y la información siempre actualizada. Algunos ejemplos de este tipo de comercio es que, bueno, podemos reclamar impuestos, la solicitud de entrega de certificados, ya sea de nacimiento, matrimonio o de función, las solicitudes de licencias de construcción, otorgar documentos personales como el pasaporte, servicio de búsqueda de empleos o registro de vehículos. Siguiente, por favor. Bueno, yo les voy a hablar un poco de las ventajas del comercio electrónico. Por ejemplo, la primera es alcance. Sí, porque, por ejemplo, si yo me encuentro en alguna otra región o en algún otro estado y yo soy de la Ciudad de México, o sea, me va a ser más fácil comprarlo que ir yo a la tienda física. Disponibilidad, sí, porque si yo quiero, no sé, pedir algún producto, puedo pedirlo yo todo el día a las 24 horas de todo el día. Y bajos costos. A veces sale mucho mejor comprarlo en línea que comprarlo en una tienda física. Incluso hasta salen más baratos, ¿no? Las presentaciones, este... Velocidad y flexibilidad de la gestión. A veces sale muchísimo mejor cuando quieres pedir, no sé, algún artículo o tienes el interés. Te sale muchísimo mejor pagarlo o algún trámite que estar ahí en la tienda. ¿Campañas de marketing efectivas? Sí, porque, bueno, también ya tiene que ver aquí el prestigio, pero si tienes como... Tienes el interés de esa tienda y no tienes la posibilidad de ir, pues estaría más fácil que pedirla ahora sí en esta tienda electrónica. Facilidad del proceso de compra. Sí, porque a veces cuando estás en la tienda te hacen esperar horas y aquí ya nada más pones tu tarjeta o cualquier otro tipo de método que quieras hacer y es más fácil. Siguiente, por favor. Las desventajas. El acceso al producto, porque, bueno, aquí no sabemos si nos va a llegar bien el producto o si la tienda se va a hacer responsable de cómo nos va a llegar, ¿no? Bueno, poca seguridad. Bueno, aquí ya tiene que ver más con la información de la persona, porque si tú, por ejemplo, vas a meter tu tarjeta y, o sea, no sabes si te van a quitar tu información, te van a hacer pagos o a veces por eso también llega a pasar que te hacen tranzas y todo eso. Fallas técnicas. Bueno, ya cuando tienes tu producto, no sabes si va a haber alguna falla y ya no te lo quieran traer o te hagan algún robo o algún, este, algún otro tipo de defecto. Pérdidas de tiempo durante el proceso de compra. Esto tiene que ver más con, ya cuando pediste y no te lo tienen traer o te dicen, no, ya me llegó o cosas así y, pues, no sabes qué hacer, ¿no? Y tienes que estar hablando a la persona encargada de esta tienda para ver qué pueden hacer, o sea, y no, si a veces, bueno, hay veces que no llegan a solucionarlo. Entonces, este tipo de conflictos. Y, bueno, ya, que explique. Yo les voy a hablar sobre los ámbitos normativos que afectan el comercio digital. Siguiente, por favor. Ok, la ONU tiene una comisión que se encarga de reformar la legislación mercantil a nivel mundial a través de la modernización y armonización de las reglas del comercio. Esto tiene un grupo de trabajo que se encarga de emitir una serie de documentos al respecto para que todo esto sea como un poco más seguro. La primera es la Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil sobre el Comercio Electrónico con una guía para su incorporación al derecho interno. La segunda es la Ley Modelo sobre las firmas electrónicas. La tercera es la Convención de las Naciones Unidas sobre la Utilización de las Comunicaciones Electrónicas en los Contratos Internacionales y la última, el fomento de la confianza en el comercio electrónico. Siguiente, por favor. Yo solo les voy a hablar sobre dos que siento que son las más importantes y la primera es la Ley Modelo sobre el Comercio Electrónico. Esta ley se estructura en dos partes y, bueno, la primera de ellas relativa al comercio electrónico en general y la segunda se relaciona con los contratos de transporte de mercancías. Dentro de la primera se señala que el ámbito de aplicación se extiende a todo tipo de información, por ejemplo, los mensajes de datos, el intercambio electrónico de datos, iniciador de un mensaje, destinatario y sistema de información. En la comunicación de los mensajes, se indica que en la formación de un contrato, en caso de no convenir las partes de otra cosa a la oferta y su aceptación, se podrá ser expresados en un mensaje, porque los mensajes de datos tienen validez, efectos jurídicos y una fuerza obligatoria por haberse convenido entre el iniciador y el destinatario. Este siguiente, por favor. La segunda ley es sobre las firmas electrónicas y esto se hizo para complementar las disposiciones que rigen el comercio electrónico. Y esto va ligado con la anterior ley que yo les hablé, ya que gracias a la firma electrónica se van a poder hacer válidos esos mensajes, porque estos se usan para que tenga validez entre el receptor y el destinatario, y esto te va a dar una más confianza de hacer este tipo de... por el medio electrónico. Siguiente, por favor. Aquí les puse un ejemplo sobre la firma. Esta firma debe de tener un código que sea verídico para todo, incluso hasta en el extranjero se puede tener reconocimiento y validez siempre que existan los grados de fiabilidad equivalentes. Aquí se puede ver el nombre, bueno, acá abajo en el código, se ve el nombre de quien envía las cosas y para la persona que lo recibe, y con eso se pueden hacer también este... A ver, ¿cómo se llama? Pues más... O sea, ya hay irse por lo legal, o sea, porque si no tienes el código válido, tampoco puedes andar mandando los mensajes así. Siguiente, por favor. También les hablaré sobre la política del consumo. Siguiente, por favor. Bueno, esto lo hice en base aquí a México, porque supongo si en algún momento llegamos a tener así nuestra empresa, es a lo que nos vamos a basar. El Comité de Política del Consumidor de la OCDE inició el desarrollo de un conjunto de alineamientos generales para proteger a los consumidores en el comercio electrónico sin crear barreras al comercio. Esto se hizo recomendándole a las empresas, son 11 puntos, los voy a decir muy rápido. Primero, no se realiza ninguna práctica que resulte falsa, engañosa, fraudulenta o desleal. Dos, las empresas dedicadas a la venta, promoción o comercialización de bienes o servicios no deben llevar a cabo prácticas comerciales que pudieran provocar riesgos en prejuicio de los consumidores. Tres, siempre que publiquen información sobre ellas mismas o sobre los bienes o servicios que ofrecen, deben presentarla de manera clara, visible, precisa y fácilmente accesible. Cuatro, cumplir con cualquier declaración que haga respecto a sus políticas y prácticas relacionadas con sus transacciones con consumidores. Cinco, tomar en cuenta la naturaleza global del comercio electrónico y en lo posible considerar las diferentes características, las regulaciones de los mercados a los que dirigen sus ofertas. Siguiente, por favor. La número siete, es no utilizar términos contractuales desleales. Siento que todos estos términos son muy importantes, ya que a nosotros también, a los que consumen nuestros productos, les ofrecemos algo muy preciso. O sea, tampoco son cosas tan detalladas como para hacer. Y tanto como ellos, tenemos nosotros, los consumidores, una serie de reglas que debemos de tener. Y también que los sitios mexicanos que comercializan sus productos y servicios deben de contar con unas ciertas características que son políticas, o aviso de privacidad, que es casi lo que todos aceptamos antes de, ya sea, por ejemplo, abrir una red social, pues tenemos que aceptar esos términos o si no, tampoco nos deja seguir con el proceso. Seguridad en datos personales y financieros. Domicilio físico, un número telefónico fijo, descripción detallada de bienes o servicios, costos totales e impuestos. Esto se hace cuando alguien compra algo por internet. Esto ya viene con el IVA. Por ejemplo, Ticketmaster lo que hace es que los boletos ya te los cobran con el IVA. Las formas de pago, ya sea tarjeta de crédito, tarjeta de débito, meses sin intereses, transferencias bancarias, o pues Paypal o algo así. Condiciones de envío o entrega, por ejemplo, lo que hace Liverpool que tiene esa opción de poder ir a recoger tus cosas a la tienda o si no, vías hábiles para que te los traigan a domicilio. Condiciones de cancelación, devolución o cambio, que es casi lo que manejan todas las empresas que se dedican a comercializar por esto digital. Siguiente, por favor. Y bueno, yo les voy a hablar sobre los impuestos que hay en el e-commerce. Bueno, para empezar, los tributos federales que son obligatorios es el IVA, que es el Impuesto al Valor Agregado, y el ISR, que es el Impuesto sobre la Renta. Primero vamos a ver el IVA y que primero nos dice que los e-commerce mexicanos están sujetos a pagar este IVA en función al tipo de producto que vendan. Este IVA usualmente ya está incluido en el costo del producto, no es una cantidad que tú tengas que pagar después o que se te cobre extra en un procedimiento posterior. Usualmente los productos ya lo tienen incluido y en México la tasa normal es del 16%. Este IVA usualmente es añadido en situaciones como venta de productos en territorio nacional, renta de productos o inmuebles únicamente en el país, prestación de servicios por parte de un particular y la importación de bienes y o servicios. Aquí tenemos el ISR, como ya les había mencionado, que es el Impuesto sobre la Renta, que está directamente relacionado con los cobros que la administración tributaria hace a residentes mexicanos o extranjeros, pero que tengan un establecimiento permanente dentro del país. Es importante mencionar que si el dueño de la tienda o la misma tienda no tiene una presencia constante, entonces el ISR va a aplicar solo sobre los ingresos de la Ley de Impuestos sobre la Renta. ¿A qué se aplica el ISR? Bueno, se aplica sobre fideicomisos, salarios y honorarios, jubilaciones, renta de inmuebles y productos, enajenación de inmuebles, etc. Igual, como ya les había dicho, es importante mencionar que este tipo de impuesto solo se va a aplicar si el dueño de la tienda virtual tiene una presencia constante dentro de nuestro país. O esto, ¿por qué? Pues porque tendría que existir un lugar físico desde el cual se realicen transacciones y pues esto obviamente está regido bajo las operaciones tributarias mexicanas. Como tercer impuesto, hay una norma mexicana de comercio electrónico. Esta entró en vigor hace un año aproximadamente, el primero de mayo de 2020. Y esta nace porque a partir de la pandemia y en los últimos cinco años, el e-commerce se ha potencializado mucho, es decir, ha aumentado mucho sus ventas. ¿De qué se va a encargar esta norma? Pues esta norma va a establecer las disposiciones a las que se sujetarán todas aquellas personas físicas o morales que en forma habitual o profesional ofrezcan, comercialicen o vendan bienes, productos o servicios mediante el uso de medios electrónicos. Es decir, se va a encargar como de regir la manera en que esta comercialización pues se va a llevar a cabo dentro de un marco legal. Entre otras cosas, esta va a disponer el uso de la publicidad, es decir, nos debe o nos dice que esta publicidad no debe ser engañosa, debe estar identificada como publicidad o ser fácilmente elegible. También nos habla de los términos y condiciones que ya se habían mencionado anteriormente y pues esto nos dice que toda la información oficial debe aparecer en este apartado sobre tu e-commerce. Es decir, tú debes ofrecer esta información hacia tus posibles clientes o a cualquier persona a la que le interese tu producto. También algo muy importante es que se deben mencionar las características de los productos y o servicios. Esto quiere decir va a incluir sus dimensiones. Muchas veces hacen compras y no sabes bien la dimensión de las cosas. Esto sobre todo en cosas materiales, no en ropa, en productos de cocina o ese tipo de cosas. También debes establecer el tiempo de entrega y el alcance de los servicios y pues qué calidad tiene el producto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la ropa, es importante mencionar de qué material está hecha y usualmente también las páginas de e-commerce cuentan con reseñas o un apartado de comentarios en la que los clientes pueden visualizar estas cosas. Impuesto digital. En junio de 2020 entró en vigor el nuevo impuesto digital, el cual va a estar orientado a regular y fiscalizar los ingresos obtenidos por la venta de productos o servicios. Esto a través de las grandes plataformas como lo son Amazon, Mercado Libre, Ebay, Airbnb, Uber y entre otras. Este impuesto no va a afectar directamente a tiendas propias o pequeñas. Es decir, si un particular tiene una tienda en línea, no le va a afectar directamente, pero sí le va a afectar si él realiza su e-commerce a través de algún marketplace, que es decir, utilizaría alguna de las plataformas antes mencionadas, ¿no? Usualmente sería Amazon o Mercado Libre. Y también este impuesto digital, sobre todo, se va a encargar de la retención de los impuestos ya mencionados, que fue el IVA y el ISR. Este impuesto digital también nos va a hablar o nos va a establecer cuatro modelos o formas de negocio en función del tiempo o tipo de servicio. El primero nos habla de un modelo de descarga de contenidos, es decir, pueden ser imágenes, fotos, videos, audio, textos, softwares, entre otros. También nos habla de un modelo de negocio de intermediación de terceros en bienes o servicios, como pueden ser bienes raíces o así, ese tipo de servicios. También nos habla de modelos de clubs en línea y páginas de citas, todas estas páginas y aplicaciones en las que tú puedes realizar citas o tener contacto con alguien más. Modelos de academias y centros de enseñanza a distancia, que usualmente es como lo que se está dando, que se enseña en un modelo en línea, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Yo les voy a hablar sobre la competencia que hay dentro del comercio digital. La siguiente, por favor. Bueno, primero, ¿qué es un análisis de competencia? Es un método de investigación que muestra quiénes son sus rivales y cómo es su marca en relación con sus bienes, posicionamiento, fortalezas y debilidades. Para esto hay seis pasos que debemos de tomar y el primero es identificar a sus oponentes y juzgarlos. El segundo, evaluar sus estrategias. El tercero, sus fortalezas y vulnerabilidades. El cuarto, tomar decisiones comerciales que ayuden a superarlos. El quinto es cómo prepararlos con su negocio, compararlos con su negocio. El sexto es qué grado de reconocimiento de marca tienen sus rivales en su mercado. Aquí les voy a hablar sobre por qué es importante y dos aplicaciones que podemos utilizar para poder ver cómo mejorar esto dentro de nuestras empresas. ¿Por qué hacer un análisis de competencia? En número uno, mejoramos nuestro propio plan de marketing. En número dos, encontramos oportunidades que los rivales han perdido y siento que ese es un punto muy importante para nosotros porque es a favor a nosotros. En número tres, es descubrir nuevas áreas de oportunidad para ver en qué nos podemos desenvolver. Siguiente, por favor. Ok, aquí les voy a hablar sobre las herramientas del análisis de la competencia. Existen varias herramientas de análisis de competidores famosas para diferentes nichos y algunas herramientas pueden ayudarnos con el análisis de la competencia para SEO, contenido, palabras claves y redes sociales. La primera es QuickSprow. Su efecto primario es ejecutar un sistema de análisis de todas las redes o portales que tengan las mismas características del portal indagado, de manera que es un patrón de relaciones muy extensas. Lo anterior contribuye a que salga a la luz tanto lo bueno como lo malo. Lo último se fundamenta en una serie de recomendaciones y medidas que lo único que hace es potencializar la marca junto al contenido interno de toda su estructura en este sentido bastante claro entre sí. En esta plataforma solo se le meten palabras claves y es gratuita, o sea, puedes consultarlo las veces que quieras también. Siguiente, por favor. La segunda es SEMRush, que es un software para profesionales del SEO que permiten realizar y comparar tus datos con los de tus competidores, realizando búsquedas de sus dominios, te devolverán información sobre su posicionamiento orgánico y su gasto en publicidad. Este instrumento le permite hacer cuatro cosas importantes, es el análisis de palabras clave, el estudio de competidor, auditoría de web y vínculo de estudio. Este no sé muy bien si es gratis o hay que pagar por algo, pero me parece que igual lo podemos consultar gratis y aquí, como dice, también podemos meter palabras claves para poder analizar nuestra competencia. Siguiente, por favor. Bueno, ahora les vamos a platicar un poco sobre comercio transfronterizo. Bueno, como hemos mencionado, una de las causas o algo que provocó el confinamiento fue el aumento exponencial del comercio electrónico y esta expansión ha probado que las pymes, es decir, las pequeñas y las medianas empresas, pues tengan que repensar su modelo de negocio porque, como se vio muchas veces, uno ya no prefería ir a comprar a tiendas pequeñas justo por eso, porque tenía que ir. Entonces, obviamente se habla de que se desenvuelvan en un nuevo contexto. Esta pandemia no solamente a como, ah, ok, ya pasó eso malo. No, esto también te trae una oportunidad que, gracias a todo esto del internet y justamente el e-commerce, pues abre una puerta hacia estas pymes, pues para que también puedan unirse y formen parte del comercio transfronterizo. Y, bueno, este por qué es importante, pues mediante él las empresas pueden conectarse con compradores y compradoras potenciales a nivel global. ¿Qué son los Marketplace? Bueno, este va a ser un lugar en el que una pyme, no importa si es el tamaño de la empresa, casi no importa. Aquí la empresa se va a poder desenvolver y justamente lo que les decía, va a conectar al vendedor con el comprador alrededor del mundo. Y este también se encarga de proteger las transacciones entre estos dos. Estos son socios de quienes venden sus productos. Es decir, como les digo, este solamente va a ser el lugar donde se va a ofrecer el producto o servicio de ya sea una persona física con actividades de comercializar o una persona moral que sea pequeña, puede ser una pyme. Y, bueno, pues se va a encargar de dar, le va a dar el acceso para que estos puedan vender sus cosas y a cambio, pues se va a quedar con un porcentaje de sus ventas. Esto ha sido muy importante ya que si nosotros nos quedáramos solamente comercializando en México de manera en línea, hablamos solamente de que existirían aproximadamente 14 millones de operadores digitales, mientras que si ingresamos a uno de estos sitios, sería a nivel global y se habla de entre 5.7 y 1.6 billones de vistas al mes. Es decir, estaríamos aumentando mucho los posibles clientes potenciales. Ahora también vamos a tratar el medio ambiente con el e-commerce. ¿Qué tiene que ver? Bueno, el e-commerce ya en la actualidad se ha convertido en una parte indispensable en el marco de ventas globales, ya que esto se ha vuelto una actividad cotidiana de muchas personas y los consumidores de prácticamente todos los países pues se han beneficiado de esto, ¿no? De las ventas online. Como les mencionaba, el número de compradores digitales ha ido aumentando cada vez con los años, especialmente en los últimos dos años. Y se habla de que aproximadamente 192 mil millones de personas compran productos o servicios online. Ok, ¿qué tiene que ver en sí, no? Esto hasta ahora no hemos mencionado nada, pero en sí, ¿qué tiene que ver? No se trata de que un comercio sea más contaminante o sea más agresivo con el medio ambiente. Más bien depende de sus variables. Es decir, no podemos decir de primera mano que el e-commerce es más o menos contaminante que el comercio tradicional. De primera impresión, pues tendríamos decir que sí, que sí sirve, ¿no? Porque a lo mejor se ahorra en el uso especialmente de los autos, ¿no? Menos personas salen a adquirir sus productos. Sin embargo, como les decía, el e-commerce también depende de varias variables y una de las que sí afectan es los envíos inmediatos que dañan al planeta. Hablábamos antes de que se reducía o se supone que se reduce este uso de los autos, pero no actualmente o hacen mucho las empresas ofrecen este envío inmediato. Por lo tanto, ya no entregan en grandes cantidades o en cantidades masivas. A veces se centran solamente en un número menor de productos para poder entregarlos de manera más rápida, lo que hablaría de un uso excesivo del transporte. Esto también tiene que ver con las devoluciones, que también son gratuitas. ¿Por qué tienen que ver? Pues porque esto invita a las personas a adquirir más productos o servicios y de igual manera, pues se hacen estas entregas a domicilio y entonces no se estaría previniendo o no hay una disminución en el uso de los transportes para poder traficar esta mercancía. Otro punto que vamos a tocar son los embalajes y papel y plástico innecesario. Bueno, además de las emisiones de CO2 generadas por la producción y el transporte, es decir, ya se genera un CO2 desde la producción de estos artículos por los materiales que se requieren para producirlos. Y como ya lo hemos visto, pues el transporte que se requiere para poder llevarlos a los domicilios de cada persona, si es que se entregan, pues se entrega a domicilio, ¿no? Hay otro contaminante que usualmente se ha visto, que son los envases. Muchas veces nuestros productos tienen un envase muy elaborado o tienen incluso a veces más de un envase y la mayoría de este envase usualmente no se puede reciclar o es muchas veces una bolsa de plástico muy delgada que pues termina tirándose la basura y pues esto causa más contaminación. Como ya se los he mencionado, la mayoría de nuestros productos, además del envase, pues ocupa embalaje que es algo necesario para poder transportarlo de un lugar a otro, es decir, los embalajes son estas cajas de cartón que los transportistas utilizan para poder llevar el producto y estas usualmente pues se ocupan para que el producto no se dañe, ¿no? Pero los principales contaminantes pues vendrían siendo los envases que depende, esto depende mucho de la presentación que quiera dar la empresa que aunque también es un elemento importante, pues muchas veces el meter muchos elementos en un envase pues genera solamente más papel y plástico que no se puede reciclar y termina en la basura. Un dato interesante es que respecto a las montañas de residuos que genera el comercio electrónico, hay un dato que nos dice que los embalajes ya representan solamente el 30% de los residuos sólidos en Estados Unidos, esto según la Agencia de Protección Ambiental del país, es decir, tan solo los embalajes, tan solo las cajas de cartón pues ya nos representan un 30% de los residuos sólidos. Aunque también es importante mencionar que si estas cajas de cartón se encuentran en buen estado o se les ha tratado de una manera correcta, estas sí se podrían reciclar. Ok, bueno, pues esta ha sido toda nuestra exposición y prácticamente eso fue como lo que tiene que ver el e-commerce con el medio ambiente. Como les mencionaba al inicio, de primera mano podríamos decir que es menos contaminante que un comercio tradicional, sin embargo ya a todas estas variantes que utiliza para poder ofrecerse pues no lo hace realmente un comercio sostenible, genera mucha contaminación, especialmente en los últimos dos años pues se generó muchísima contaminación ya que estas ventas pues elevaron, crecieron mucho. Y bueno, eso sería todo de nuestra parte.